Y hoy crucificaron y haciéndolos a un árbol Me colocaron en medio de un campo Crucificaron y haciéndolos a un árbol Me colocaron con un cartón Hacia mis alas cercaron cuatro ranas y un sapón La rana era cerveza poa ¡Qué asco! ¡Has ocurrido! Y ahora se me cae el pedo ¡Has ocurrido! Ya no puede ser Jesucristo Ahora en las iglesias habrán es que en Cristo Ahora en las iglesias habrán es que en Cristo Crucificaron y haciendo sombra Me colocaron en medio de un campo Crucificaron y haciendo sombra Con un cartón De la SD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!